Buenas noches, hoy es el último capítulo de Era Grande el Viejo Voy a seguir subiendo boleros, pero por el momento esta etapa termina y vamos a iniciar otras Y quiero terminar este programa, esta serie de videos Presentando canciones que nos gustaban, tanto a mi papá como a mi Pero teníamos la discusión porque a él le gustaba como un cantante y a mí con otro ¿Quieren saber qué canciones eran? Quédense Este es el final de temporada de Era Grande el Viejo Sábado de nuevo, por fin verte sonriendo Esta canción a mí me gusta mucho, siempre me gustó Pero yo nunca la había escuchado con su autor original que es Roberto Carlos Y mi papá insistía en que le gustaba mucho con un cantante, creo que era Ademar Dutra No sé, pero le gustaba una onda más bolerística Y a mí me gustaba, yo la aprendí con un maestro en la secundaria que la cantaba Me gustó mucho desde luego Y a mi padre le gustaba la otra versión Bueno, como sea la cantábamos, pero siempre estaba esa discusión de quien le gustaba más Esto es de Roberto Carlos y se llama Desahogo Por qué me arrastro a tus pies Por qué me doy tanto a ti Porque no pido nunca Nada cambió para mí Porque me quedo callado Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer Y a veces me desahogo Me desespero Porque Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres Tienes 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 Hoy quiero estar contigo Y haremos lo que tú me digas Tienes 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 Tienes